¿Y el municipio entregaba entonces maquinarias en el SEMI La Casa de la Mujer? Lo que estamos entregando en la actualidad son distintos bienes que han sido adquiridos con un programa nacional, Municipios de Pie, que depende del Ministerio del Interior. Un programa que realmente respeta mucho a los municipios porque ha dado la posibilidad de que sean quienes eligen en dónde invertir. Nosotros hicimos eje en distintos aspectos, pero fundamentalmente uno es en la inclusión y en la equidad de género. Por eso estamos aquí en el SEMI, que es el centro municipal de integración. Que bueno, si bien tiene un edificio en condiciones, era necesario equiparlo y gracias a este aporte estamos equipándolo de manera total. También estamos entregando todo el equipamiento para la Casa de la Mujer. Era necesario equiparlo para que bueno, tanto las mujeres que están alojadas como sus hijos tengan todos los elementos. Estos dos ejes son los más importantes porque hacen a mejorar la inclusión, a mejorar la contención. Tanto de los jóvenes como en este caso último de las mujeres. Agradecer al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional que nos permita trabajar en conjunto en este contexto de pandemia, donde los recursos son muy escasos, pero se pueden obtener gracias a esta gestión para invertir y mejorar distintos servicios que presta hoy el municipio, en donde el equipamiento es uno de los aspectos fundamentales. Nos encontramos ante un hecho muy importante el día de hoy, que viene a reflejar la voluntad política de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestro ministro Guadalupe Pedro, de nuestro secretario, nuestro subsecretario de Relaciones Municipales, de acompañarnos a nuestros municipios no solamente en lo discursivo y en la relación cotidiana, sino también con acciones concretas, en este caso con equipamiento para el SEMI, que atiende una necesidad de muchos chicos y chicas que necesitan de herramientas para estimular su vida en lo psicofísico. También equipamiento para la casa de la mujer. Sabemos que la violencia de género es una temática que nos incumbe a todos los argentinos y toda la Argentina, no queremos ignorarnos ni dejarla pasar de lado, equipamiento para diferentes centros de salud de la ciudad, buscando fortalecer el sistema sanitario municipal y por ahí acercarle la posibilidad de no tener que dirigirse a un hospital, a algún vecino y que determinados análisis, estudios o consultas puedan hacerla en los centros de salud cercanos a sus hogares. Compartiendo con el intendente Adán Bal, con la viceintendente Andrés Sof, con legisladores provinciales, la verdad que compartir estos encuentros, estos momentos en donde, bueno, es tener un Estado nacional presente a través de un programa como es el de municipios de pie, que puedan haber equipado a la casa de la mujer, al SEMI realmente satisfactorio. Nosotros desde la legislatura de la provincia hemos avanzado en iniciativas legislativas que propician, que fomentan políticas públicas de inclusión, sobre todo de erradicación de las distintas formas de violencia y también de la violencia por cuestiones de género y particularmente también respecto a la discapacidad. Yo creo que es una materia, es una agenda legislativa y es una agenda pública que debemos visibilizar y sobre todo comprometernos todas y todos los centrarrianos porque debemos avanzar hacia esa sociedad inclusiva, sin barreras y sobre todo accesible. Muy bien, ahí teníamos entonces la palabra de Adán Bal, el presidente municipal de la ciudad de Paraná, así también de Carina Caminos, que es diputada provincial, y también de los funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación que estuvieron presentes en el día de ayer y como vieron, entregaron a ambas instituciones, aire acondicionado, lavarropas, ventiladores, etcétera, etcétera, una heladera, podríamos observar, que estaba necesitando la gente del CEMI y de la Casa de la Mujer, así que estuvieron presentes los funcionarios nacionales y siguieron esa entrega, era digno de pasar entonces este informe.